Que va, que va Si, de hecho Para que te hagas la idea Gente que Que yo se Que investigue y que Hace cosas, ¿vale? Ninguno tiene sospechas sobre cero La única manera que Alguien puede tener sospechas sobre cero Es porque haga MG Y sepa que estoy en el resto de bandas Es la única manera de que alguien Sospeche Porque a cero No se la ha visto Claro, claro Por eso digo Por eso digo Y de hecho De hecho Concretamente Vosotros sois como los que Menos sospecha puede tener Porque yo Puedo saber Por cosas y fe Que habéis tenido broncas Con gente cercana Con gente cercana mía En algún momento Pero Pero a vosotros Vamos Os da hasta un abrazo Si hace falta ¿Sabes? Y es por eso Porque En su momento Se Se habló Cosas Luego Por normativa No se podía No se podía hacer Que esto es lo que te iba a decir Pero me tuve que ir a comer Por norma Yo quiero conseguir una Tío Así que Quiño Quiño Os hago Os hago Descuento A los del totem Quiño Quiño Os hago Convenio A vosotros Cuando he dicho Que no iba a hacer Convenio A nadie ¿Y por qué Yo si yo No lo sé De repente Me De repente Me salen Unas mantis Tengo lo de los ojos Tengo una escopeta Y un smg Y yo No lo sé Cómo pudo pasar Esto es la verdad No lo sé Simplemente ocurrió No sé Cómo pudo pasar No, pero Yo qué sé Sí que es cierto Que Me he dado cuenta Esto ya Te lo digo a ti Un poco más Como Olegui Desde el principio Cabrones No sé qué hacéis No sé No sé qué hacéis Pero Pero Hay Hay usuarios Que realmente Timen Digo A ver Tiene sentido No por lore Pero Qué bonito La muerte Y la destrucción Pero digo Sale No son tan malas Gente A mí me tratan Guay Por lore Si fuese Full lore Personalmente Yo me pasaría Por el forro De los cojones La normativa Sinceramente Porque Porque si fueseis Full lore Al badulake No pasáis Y yo tendría Varios seguratas En el badulake Que por cierto Qué puto asco Me da que lo llamen Badulake No me gusta nada Estoy Estoy intentando Estoy intentando Quitarle el nombre De badulake Nunca me gustó El nombre Nunca me gustó El nombre Porque Al final Badulake Tú lo sobreentiendes Como La típica Tienda general Que la lleva Un indio Apu ¿Sabes? Pero Para que te hagas La idea El El Solo por el meme Por seguir el meme De Del badulake De Apu En el Excel Que le tengo yo Para el tema De los precios Lo he llamado Cerulake ¿Sabes? Yo Lo llamo Tienda general Porque es lo que es No, soy el dueño De la tienda general Esto lo dije Con vosotros También Estoy buscándole un nombre Para ponerle un nombre No, si Si al final Lo de badulake Es Es sistémico Durante años En el roleplay Se ha llamado Badulake Entonces Yo sé que Si consigo quitarle El nombre De badulake Va a ser Por Ponerme Rollo Pesadísimo Lo sé Lo sé Lo sé Pero antes Le quiero buscar un nombre Porque mi plan En todo momento Es quedarme Incluso cuando A lo mejor No me apetezca mucho Rolear Pero diga Voy a Voy a entrar un rato Que esto lo he hecho Varias veces Voy a entrar un rato Hago algún pedido Y me piro Porque a lo mejor No me apetezca Rolear mucho Porque Este algo agobiado Pero como 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 lo tengo Casi todo Automatizado Mi Mi trabajo En el Claro Mira O sea Espérate Voy a silenciar esto Para que no te quedes sordo Tú sabes Como tengo yo Puesto el tema De las ventas Mira Espérate Voy a hacer captura Esto Y lo pongo En directo Vale Un segundito Aquí Aquí Así es como tengo puesto el tema de la tienda O sea, está todo automatizado Tengo ahí mi propia calculadora y simplemente digo Vale, ¿qué quiero comerciar? Esto, 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 esto y esto ¿Qué necesito yo para sobrevivir? Esto y esto, esto es lo que cuesta Con lo cual, a mí obviamente no me pongo el sobreprecio extra Pero pago lo que cuesta normalmente Sí, sí, todo está auto, todo De hecho, por eso muchas veces recalco y recalco en plan Gente, si queréis hacer un pedido Por favor Hacedmelo en formato lista Porque lo pongo y se hace todo solo Y entonces, algo que a lo mejor el antiguo dueño Tardaba 15 minutos, 20 minutos en hacer Yo te lo hago en 5 O en 4 Por eso puedo hacer a lo mejor 3-4 pedidos largos en Menos de una hora Así es como el otro día me hice casi 100.000 En menos de una hora Casi del palo Hombre, a ver, ten en cuenta Fue un pedido grande Del Afterlife Del Yellow Del... Del... Entre el After y el Noodles Vale, en beneficios ya me dan cada uno Por separado casi 40-50 Por separado Porque sus pedidos suelen ser entre de 100.000 a 100 y pico mil El recurrente del Afterlife Son... Ciento veintipico mil Es verdad Una cosa El... El totem tiene... Tiene gerente Si no Yo, vale Pues a ver Cuando hablamos Y sé, cabrón ¿Cómo vais de condumio? ¿Cómo vais de condumio? Que me... Me fui pasando Por locales Pero el vuestro No sé si es que lo pillo Siempre he cerrado O como tenéis mala fama No sé si os va muy bien Sí ¿Qué he hecho? Ah, dicho Vale Vale O sea, como tenéis mala fama Pues... No hay mucho, ¿no? Esa es una putada, tío O sea, tenéis el local de puta madre No te voy a engañar Porque... Yo... Yo sigo diciendo lo mismo Yo me quiero ir de fiesta... Con... Con... Con los cromados Como digo yo Yo... Yo me quiero ir de fiesta con los cromados Bueno, con vosotros más bien Sería de botellón Porque... Simón Simón eso que Literalmente No para de decir Simón Es que puede que lo conozco Vale Entonces sí que lo conozco Claro Es que ya te digo Yo... Yo en mi caso Es como súper gracioso Porque tengo un personaje Que... Puede liar la parda Pero... Pero es un angelito A vistas de todo el mundo Palabras textuales de una persona Esos son los peores Yo... Exacto Ahí está la gracia Si organiza algo Estaré pendiente Es que me interesa Porque encima Es una... Es una banda Que me gusta bastante ¿Sabes? Y yo tengo... Yo tengo la broma interna De que por lore Pero está hiper cromado Solo que es el típico que... Rollo como... Como... Como David ¿Sabes? Que estaba cromadísimo Pero... Quedaba como... Chichilla O algo que parecía chichilla Al menos Entonces en plan Tampoco somos tan distintos O sea Medio zumbado también Somos primos lejanos Esa es No, pero... Pero yo que sé Tío Me interesa Me interesa Acercarme un poco A todos También Por eso es por lo que Me dio un poco Rabia Que por normativa No pudiese hacer Lo... Lo que tenía pensado Porque... Me limita mucho Pero muchísimo Porque... O sea Cero En las... Iba a ser un poco David O sea Quien pague Es con el que iba Ya está Que es un Merc De toda la vida Pagas Si Pues trabajo Hago este trabajo Para ti Un Merc Pero leyendo la normativa Dije Vale Yo Eh... Es lo que hace el ruso Pero no al mismo tiempo Ese es el problema Porque el ruso Os puede ayudar En cosas Que cero no hace Cero no hace Nada Ilegal Nada No roba No atraca Eh... No hacen nada Lo... Lo más... Lo más ilegal Que ha hecho cero Desde que está En la ciudad Eh... Ha sido Saltarme Semáforos Y ni siquiera Porque conduzco Como puto dios Pero ha sido Saltarme Semáforos Ponerme Tecno A todo puto volumen Y decir Voy a vivirlo Eso ha sido Lo más ilegal Que he hecho No Pero porque no Me interesa Lo ilegal ¿Sabes? Claro Eso sí Es... ¿Cuál es el problema En todo esto? Que yo le... Eh... Yo cuando hablé con esta gente Dije Bueno, vais a tener misiones Y no sé qué No sé cuánto Claro, los Merc No pueden estar En las misiones Que es... Es por lo que se supone Que fue a ayudar A esta gente Entonces dije Vale, pues me va a tocar Meterme En la banda Sí o sí Porque me va a tocar Meterme Y administrativamente Es como si estuviese Pero... Toca comer polla En ese aspecto Pero por ejemplo Es lo que he dicho yo Muchas veces ¿Qué pinta? Administrativamente Sí Porque si no No puedes hacer Las misiones administrativas Claro Y entonces ¿Por qué? ¿Por qué tengo muchísimo cuidado Con cero?